Gracias, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista, televisión del videoblog. Más madridista de todo el internet. No sé si a vosotros os pasa, entiendo que probablemente sí, sobre todo en esa red social que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, que está llena de todólogos, gente experta en todo tipo de cuestiones, que además quiere compartir con todo el mundo su sabiduría a base de imponerla con bastante mala educación y muy malos modos y, por supuesto, sabiendo perfectamente todo de tu vida y van a saco, a cañón, a demostrarte que ellos están como por encima de ti en cualquier nivel de cosas. Son el típico cuñao sabelotodo que está en una especie de atalaya para impartirnos su sabiduría o imponerla, en muchos casos. El tema es que desde el partido con el Manchester City, tras haber expuesto mis opiniones sobre algunas cuestiones, he tenido que escuchar todo tipo de lindezas que han ido desde no tienes ni puta idea de fútbol, no has jugado al fútbol en tu puta vida, no sabes de lo que hablas, tú de madridista poco, los que venís a criticar a los jugadores, en fin. Una serie de cuestiones, bueno, pues la verdad que ya está uno acostumbrado, ya va haciendo callo así rugoso y tieso para aguantar este tipo de cosas, pero, mira, he aguantado con paciencia y al final el que ha venido a darme la razón en las cosas que decía ha sido el propio Carlo Ancelotti. Y a las pruebas me remito. Estoy convencido que el discurso de Carlo en este intermedio ha sido muy bien chicos, estamos muy bien, hemos logrado remontar, vamos a ver que con tranquilidad vamos a manejar, no nos pongamos nerviosos, no hagamos ningún tipo de locura. Se notó claramente en los dos equipos, hubo uno que salió a remontar y otro que salió a contemporizar, porque a lo mejor hasta le habrían dicho, esta es nuestra oportunidad de hacer bloque bajo y salir rapidito a hacer contragolpes. Esto es lo que dije pospartido cuando hablé de por qué el Madrid había tenido ese pobre desempeño, ¿por qué? No pobre desempeño, porque en realidad fue un partidazo, pero ¿por qué el Madrid se replegó? ¿Qué fue la causa, el motivo, el salir sin sangre, sin instinto asesino? Así titulé el vídeo, instinto asesino, nos faltó sangre en las venas para ir a por la yugular. Del contrario, pues dije, mira, el problema verdadero de este partido ha sido que cuando les teníamos a huevo, cuando nos pusimos por delante, decidimos aflojar y cuando se acabó el primer tiempo, estoy seguro que en la segunda parte, que durante el intermedio, Carleto dio el discurso de les tenemos donde queremos, vamos a hacer bloque bajo, vamos a esperar, cedéamosles la perlota para intentar nosotros aprovechar contragolpes, etcétera, etcétera. Y de esto de verdad recibí todo tipo de críticas. No, esto es que hay un bajón físico del equipo que no sé qué, no tienes ni idea, esto en realidad ha sido la presión del City que ha ganado la pelota y no sé qué y no sé cuántos. En fin, de hecho, me lo volvieron a repetir en el directo que hice ayer, antes de la rueda de prensa de Carleto. Alfonso, hola Aure, ¿pero tú crees que fue Carleto el que le dijo al equipo que se quedara bajo? Yo estuve en el campo, la sensación que fue de bajón físico. No, yo sí creo que Carleto les dijo que íbamos a tener oportunidades esperando al City. Estoy seguro que ese discurso circuló en el vestuario durante el descanso. Estoy convencidísimo de que fue así. Es verdad, la verdad que en la segunda parte hemos bajado un poco, pero también porque teníamos la ventaja del 2 a 1 y queríamos manejar. Creo que el equipo físicamente está muy bien, no tenemos problema en este sentido. ¿Os dais cuenta? Carleto reconociendo que han querido manejar la ventaja después del descanso. Es que os lo dije, yo ya en esto de verdad, no sé si habéis visto, a lo mejor por la gorra os parece que no, pero fijaros en la barba, ¿qué notáis en esta barba? Canas, canas a saco. Ya he visto más partidos que cualquiera. De verdad, he jugado al fútbol también, ya hace tiempo que no, porque de verdad que no estoy ya como para esos trotes y empezar a recibir todo tipo de palos, patadas y cuestiones diversas, pero he seguido viendo fútbol, he seguido viendo al Real Madrid. He visto fútbol en vivo, como no habéis tenido idea de cantidad de partidos socio desde el año 85. ¿Qué os vais a creer? ¿Cómo no voy a saber yo de estas cosas? ¿Cómo no voy a ir conociendo yo a Carleto? Que he leído sus dos putas autobiografías, cosa que casi todos los que han venido a criticarme por muchas cosas que digo de Carleto probablemente ni saben el título de ambas. En fin, porque hay que conocer a Carlo. Carlo es así. Carlo, estoy seguro de que en su puñetera vida ha hecho en un descanso decir vamos a ir con sangre en las venas. Y le ha pasado ya en algunas ocasiones, le ha pasado en el Madrid y le pasó con el Liverpool contra el Liverpool de Benítez en una final con su Milan, que ahí va con el 3-0 y quiso contemporizar. ¿Y qué pasó? Que el Liverpool salió a cañón, a saco, le empató el partido y al final se lo terminó ganando después a penaltis. Esto ha sido algo que le ha sucedido de forma recurrente al bueno de Carlo. No estoy tampoco descubriendo el agua tibia. Y esta confirmación de que el equipo especuló con el resultado porque esas fueron las instrucciones de su entrenador durante el descanso, no es la única cuestión en la que Carlo ha terminado dándome la razón. Porque también yo os hice un vídeo sobre qué es lo que le pasa a Jude Bellingham porque veía mucha gente diciendo no, es que está reventado, está cansadísimo, está agotado, se le nota agotamiento. Y yo, de verdad, os hice un vídeo, lo podéis ver los que no lo hayáis visto. Insisto, es un vídeo interesante donde os explico mi teoría final sobre este tema. Pero es que mientras investigaba para averiguar qué es lo que sucedía con Bellingham, me di cuenta de que la teoría del cansancio no tenía ningún sentido. Tengo algo que deciros. La teoría del cansancio de Jude no se sostiene con los datos. Que ha estado cinco minutos hablando con Antonio Pintus, con el preparador físico. Si ha hablado del partido del City, cómo ve al equipo y cómo ve a Jude Bellingham físicamente, si ha hablado con Pintus de eso. No, no hemos hablado de esto. Creo que los datos físicos después del partido son buenos datos. Hemos hecho muchos sprintistas. A nivel físico creo que hemos estado bien. Y es que la teoría que decía, lo que la gente intentaba insistir, esta gente, estos sábelo todos de Twitter, intentaban encajar a como diera lugar, era la versión de que Jude Bellingham está cansado, está agotado, está muy mal físicamente. Y la verdad es que yo busqué los datos y no es así. Sigue corriendo la misma cantidad de kilómetros, entre 10 y 12 por partido. De hecho, fue el segundo que más kilómetros recorrió en el partido contra el Manchester City. No es un tema de cansancio. Si es un tema de frescura, puede venir por otros motivos, pero no por cansancio. Acordaros que se ha pasado un tiempo con lesiones y otro tiempo ha pasado con sanciones. Un par de partidos de sanción después de aquello del gol. It's a fucking gol. Si es que no se sostenía por ninguna parte que un muchacho de 20 años con el físico que tiene Jude Bellingham pudiese dar síntomas de agotamiento físico. No es agotamiento físico, quizás si es un poquito de frustración o presión mental o también se podría especular con la lesión del hombro, las molestias que pudiera tener en ese sentido. Pero no era un tema de cansancio. Y aquí lo confirma el propio Carleto, incluso con las mediciones de Pintus. ¿Qué os creéis? Si es un equipo de fútbol profesional, tiene la manera de medir todo tipo de cuestiones. Ácido láctico, cómo consumes sustratos energéticos, cómo recuperas. Todo lo pueden medir actualmente en el jugador. Y obviamente han hecho esas mediciones y han visto que el tema de Jude Bellingham no es un asunto de cansancio. Os invito a ver el vídeo de verdad que hice sobre Jude Bellingham para que ahí os deis cuenta, a los que no lo hayáis visto, de cuál es el verdadero tema sobre el rendimiento de Jude en esta segunda parte de la temporada. En fin, que de vez en cuando, pues mira, da cierto gusto poder colocarse una medalla de ya os lo dije y poder de verdad que tampoco he venido aquí a pontificar en nada. Pero joder, por favor, un poquito de respeto que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y yo os lo digo por experiencia. Ya son muchos años, muchos partidos a mis espaldas. Tú detectas las sensaciones del jugador en cuanto le ves. Hay mucho trabajo de body language, de lenguaje corporal, de lenguaje facial, de actitud en el campo, de cómo enfrenta los esfuerzos, de cómo enfrenta los duelos para saber ciertas cosas. Y lo mismo con el comportamiento global del equipo. Por eso, también os invito a que estéis optimistas para el partido de vuelta porque yo creo que van a salir convencidos de que el City se les escapó vivos también por un poquito de culpa nuestra. No tanto por un dominio salvaje de los pupilos de Guardiola y esto les va a servir para salir con otro nivel de actitud. En cualquier caso, os espero hoy en el directo después del partido contra el Mallorca porque habrá seguro muchísimas más cosas de las que hablar y podremos comentar también este tipo de cuestiones. ¿Me interesa conocer vuestra opinión? Dejádmela en los comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!